Las rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora registradas en territorio mexiquense y en el estado de Hidalgo causaron la caída de más de 166 árboles, postes de luz y espectaculares, informó Protección Civil del Estado de México. Las unidades municipales de protección civil reportaron saldo blanco sin personas lesionadas ni fallecidas, solo daños materiales y a vehículos. De manera particular, informaron que en Natenco hubo ramas caídas sobre la carretera federal Texcoco Lechería, mientras que en Chimalhuacán reportaron un poste de alumbrado público caído. En Ecatepec hubo dos árboles caídos, al igual que en Papalotla. En Coacalco cayeron tres árboles, en Jaltenco dos y en Cuautitlán Iscali uno. En Naucalpan reportaron siete árboles caídos, mientras que en Tlanepantla hubo la caída de un espectacular, el cual fue retirado por la Junta de Caminos y Bomberos de Tlanepantla. En Atizapán de Zaragoza cayeron 12 árboles, uno de los cuales cayó sobre un vehículo. En tanto, Huisquilucan hubo 14 árboles caídos, en Nicolás Romero cuatro más y en Chapa de Mota uno. En lo que respecta al Valle de Toluca, en Ixtlahuaca se presentó lluvia ligera y la caída de cuatro árboles. A Menalco también tuvo lluvia ligera y la caída de dos árboles. En Lerma cayeron tres más, al igual que en Morelos. Mientras que en Metepec hubo lluvia ligera en algunas regiones del municipio y la caída de 26 árboles, por lo que respecta a Cambay reportaron tres árboles caídos. En Toluca hubo lluvia ligera en algunas regiones del municipio y la caída de 57 árboles. En el Cosmovitral Jardín Botánico se desprendieron tres láminas de policarbonata del techo, por lo que Protección Civil Estatal recomendó el cierre del espacio en tanto se repare el desperfecto. En ese sentido, la Secretaría de Cultura Estatal informó que este sitio, que está a su cargo, permanecerá cerrado al público este viernes 3 de enero. Cabe destacar que el Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Número 26 se extiende con características de estacionario sobre el noroeste del Golfo de México y noroeste del país, mientras que en su masa del aire frío cubre gran parte del territorio nacional.